Un gusto que nos recibas en tu oficina, Rodi, y gracias por darnos esas luces que a veces nosotros no sabemos qué pasa cuando nos metemos al SREI, decimos pues, uy, es otro mundo y no queremos hacer nada. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días. Un gusto y un placer siempre recibirte en la oficina y atender tus dudas y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, primera pregunta que vamos a hacer es, ¿qué quiso decir Guillermo Lazo cuando dijo, ahora ya podrán sacar créditos quienes tienen una deuda menor a X cantidad? ¿Qué fue lo que quiso decir? Porque la gente decía, por fin ya no tengo que pagar nada. A ver, a ver, controlicemos eso, aclaremos. Sí, hay personas que cayeron en la central de riesgo, pequeñas empresas o personas naturales que hicieron créditos de 800, de 1000, 1000 dólares hasta 1500, y no pudieron pagar. Hablamos de tipo de la pandemia, no se pagó. En el momento que yo no pago tres, cuatro, cinco meses, el sistema financiero me pasa a una central de riesgo, castiga mi buro de crédito. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un buro de una categoría de la A, B, C y D, hasta la E, cuando ya somos insolventes para no poder pagar. Nos declaran insolventes que ya no somos personas que podemos pagar un crédito. Entonces, el momento que el señor presidente Guillermo Lazo dijo, ya no va a haber la central, la central de riesgo no se va a eliminar, eso va a seguir vigente. No es que si yo no pagué una deuda, que hagamos el ejemplo, 2000 dólares, yo no pagué esa deuda en el banco, la deuda no me va a desaparecer, la deuda va a estar ahí. Si yo estoy en central de riesgo en categoría C, porque ya en categoría C yo salgo ya con mi score, en puntaje, con puntaje de 50 a 80 puntos y ya no soy sujeto a crédito, esa deuda va a ser reflejada y yo no voy a poder hacer crédito. No es porque el presidente dijo, no, se elimina y ya van a ser sujetos de crédito. Siempre y cuando esto se maneja de la siguiente forma, si yo hice un crédito y no pude pagar por 3 o 4 meses y lo pagué posterior, pagué los mil dólares que debía a la financiera X, entonces yo sigo en la central de riesgo porque mi cartera, mi buro de crédito quedó castigado, quedó castigado, pero ya no debo. Entonces ahí es lo que las personas deben contemplar, que ahí el sistema financiero de ese banco o otras entidades me pueden ayudar a dar otro crédito para poder subir, porque yo cancelé mi deuda, aunque estoy castigado, castigado en la central de riesgo, pero sin deuda. Pero cuando tengo deuda, no es que me van a dar otro crédito, se me desaparece la deuda y yo voy a hacer otro crédito de 5 mil, 3 mil o 4 mil, no. Mientras esté castigado con deuda, con deuda en firme, se le llama en el sistema financiero en el SRI, tanto en el IES, no puedo ser sujeto de crédito. O sea, lo que dijo Guillermo Lazo está sujeto a las condiciones que existen dentro de la ley del SRI. No tanto en el SRI, estamos hablando del código monetario financiero, entonces tenemos el código financiero que estipula muchas cosas y el artículo. Entonces, a mí o a todas las personas, bajo este decreto que se formó el 24 de mayo del 2021, cuando se posicionó el presidente Guillermo Lazo, nos ayudan de una forma a ser nuevos sujetos de crédito mientras yo no deba. Así está en central de riesgo, la categoría, la categoría, hablemos de la C, porque la D y la E, cuando ya yo paso a una categoría E, ya soy insolvente. Soy persona que no soy sujeto de crédito en ninguna parte. No grata para las bancas. No grata para nada. Entonces, en la sociedad, yo no soy persona financieramente activa. Ah, ya. Sí, entonces no es que el buro de crédito va a desaparecer. Puedo ser sujeto de crédito siempre y cuando no deba, aunque esté castigado en una categoría máximo, que decía la ley, máximo categoría C. Ya, para seguir teniendo, para aclarar un poco más la idea, Guillermo decía, los que están por debajo de mil dólares serán sacados de central de riesgo para que puedan hacer un crédito y puedan ponerse al día con ese crédito. ¿Qué tan viable es eso? No, eso depende ya de las normas que maneje cada institución financiera, porque son autónomas. Estamos hablando de los bancos privados. En bancos públicos, hablamos del Banco Banco Ecuador, Pacífico, todos esos bancos son públicos. Entonces, depende de la normativa de ellos internas para que ellos le puedan dar un crédito, qué sé yo, unos 500 dólares, para que puedan reactivar o pagar una deuda atrasada. O le hacen refinanciamiento a esa deuda, no es que le van a dar otro crédito, sino que le hacen un refinanciamiento a la deuda atrasada para que ellos se pongan al día y posterior que se pongan al día se darán sujetos de nuevo a ese crédito. No es que le, señor Ramírez, aquí hay mil dólares, yo debo 800 y pague dos letras continuas. No, me van a refinanciar los 800 para poder salir de esa deuda y mejorar mi buro y el score de la central de riesgo. Bueno, ahí estamos claro, entonces. Hay un 2% que uno de los candidatos que no fue presidente dijo vamos a eliminar. Ahora parece que el nuevo presidente dijo pues yo lo voy a eliminar. ¿A qué se debe este 2%? ¿Qué es lo que se cobre? ¿Por qué yo tengo que pagar un 2%? El 2% es el impuesto a la renta. Toda la utilidad que generaste, pagamos el 2020 al 2021, todo lo que ganaste el año pasado, a este año declaraste el impuesto a la renta en mayo, en abril. Entonces, en ese momento generas una utilidad, pagamos la margen de 25 mil dólares. Ese 25 mil dólares vas a pagar el 2% de toda tu margen de ganancia. Entonces, ¿qué dijo? Se va a eliminar ese 2%, pero no se ha firmado un decreto todavía de ese 2% para eliminarlo. Y si se elimina, se elimina de aquí para adelante, no hacia atrás. Entonces, las personas que ya hemos, me pongo, me incluyo porque estuve también en la ganancia, ya hay una margen de utilidad, se va a pagar un porcentaje hasta los meses considerado que se firma el decreto. ¿A partir de cuál es el tope donde está el 2% y cuál es lo mínimo para yo pagar 2%? No, bueno, ahí sí, no te podría hablar de un tope, pero siempre el margen de utilidad de ganancias en una persona rentable, consideramos de 10 mil para arriba, 10 mil, 20 mil, hasta 6 mil o 200 mil dólares, ya empresas grandes, multinacionales que ya generan muchas inversiones y ganancias, utilidades grandes, pero un pequeño productor, un pequeño comerciante no tiene un margen de utilidad mayor a unos 3 mil, 4 mil dólares, entonces no es un mayor, no hay un porcentaje mínimo a cobranza. ¿Este 2% se cobra con la suma total del año? La suma de todo lo que tú ganaste al siguiente año, el impuesto a la renta, que es ejemplo, yo vendí en el año pasado 20 mil y ahí la base imponible de 12 mil dólares para el año 2021, entonces tengo un margen de ganancias de 8 mil de todo lo que yo vendí y gasté, de todo lo que compré y vendí, entonces ahí me queda un margen de ganancias sobre esa rentabilidad que yo tengo, eso es lo que yo debo pagar al Estado o al fisco al siguiente año. Y es un tema no recuperable, ¿no? No, no, eso va a haber listado al fisco. Bien, bueno, otras preguntas que teníamos a la mano era, al pagar la deuda, creo que eso ya lo decimos, ¿no? ¿Puedo ser sujeto de crédito? ¿Cuánto tiempo se limpia mi historial para yo poder ser sujeto de crédito? Eso es lo que te decían antes, cuando yo pago una deuda, tuve una deuda de 800 que hay en Central de Riesgo, y bueno, yo pagué al Banco Banco Ecuador, tuve Central y la pagué el año pasado, y no volví a hacer créditos en ningún lado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el problema con la Central de Riesgo? El score, o los puntos que uno tiene en el sistema financiero, van de 1 a 999 dólares. Entonces, cuando yo no pago, yo pago 2, 3, 4 meses, este score a mí me va bajando y me baja a 200 o 100 o 50 puntos en el score. Entonces, yo ya cancelé mi deuda en el Banco Banco Ecuador, yo ya la cancelé, pero no volví a ser sujeto de crédito porque caí en Central de Riesgo. Ahí es lo que nos ayuda con este decreto que sacó el señor Guillermo Lazo. Entonces, el momento que yo hago otro crédito, cada mes que voy pagando me va subiendo este puntaje. De 50 me va a subir a 100, de 100 cada mes, depende de las instituciones. Voy recuperando confianza. Va recuperando confianza, va recuperando los puntajes de 50, 100, 150, 200, hasta volver a llegar a 700 puntos, que es una base mínimo de 500 para arriba para yo ser sujeto de crédito del sistema financiero de algunas entidades públicas o privadas. Eso es lo que uno va subiendo los puntos. Mientras yo pago mi deuda y no hago crédito en ningún lado, mi puntaje siempre va a estar bajo, porque no se sube automáticamente. Ahí ya, miren ustedes. Otra de las cosas, si yo soy soltero, pero la novia con la que me voy a casar tiene una deuda, ¿hasta qué punto yo heredaría esa deuda tal vez? No, las deudas, el momento que yo contraigo matrimonio con una persona que tuvo una deuda, estuvo en Central de Riesgo, no me afecta a mí en el momento, porque esas deudas las estuvo atrasadas. De lo que voy a hacer de ahí para adelante, me va a afectar. Si yo hago un crédito, nos casamos y queremos hacer un crédito solidario, en conjuntos, para sacar un poquito más de capital, ahí me va a afectar porque ya salimos en todo el nivel del sistema, ya salimos casados. Entonces, ahí no va a afectar tanto a ella como a ella, pero si yo hago el crédito personal, esa deuda que yo tuve atrasada, no me va a afectar. No me va a afectar a mí, sino que solo a ella. Pero si lo hago solidario, sí nos va a afectar a ambas partes. Muy bien. Y otra pregunta, una de las últimas. Hay personas que dicen, yo te limpio toda la suciedad que tengas dentro del SREI. ¿Qué tan verdad es eso? Pero sabiendo que hay muchas personas que luego, al cabo de un tiempo, pues todo le aparece nuevamente. Sí, eso es lo típico. Y hay muchas personas que llegan acá y dicen, no, hay una persona por allá que me va a ayudar a limpiar, a sacar todo, a hacer sujeto de crédito nuevo y a subir los puntajes. No, lo que yo siempre recomiendo y asesoro aquí a las personas legalmente, es que en el momento que yo tenga mi buro de crédito bajo o haya caído en ese sistema, hace tratar de hacer un crédito por ahí en comandato, artefacto, cualquier almacén, financiero, un crédito de un televisor, una refredora, ir pagando poquito a poco y va subiendo automáticamente. Nadie puede subir el buro de crédito, porque eso es un historial que va cayendo, va cayendo y teniendo ahí por largo tiempo, 3, 4 años, no es que desaparece, el historial queda. Las personas dicen, no, yo le cobro mil dólares y le dejo los puntajes en 700, 800 dólares para que usted sea sujeto de crédito. No sucede eso. Si es que llegara a suceder, me suben a 800 puntos y yo al siguiente mes no pagué la letra que me tocaba puntual, el 7, pongámosle de julio, el 7 de julio, vuelvo y pum, me caigo a la central de riesgo, vuelvo a la categoría que estaba y regalé, regalé mil dólares a la persona que no me hizo nada. Entonces, lo más recomendable siempre es que si yo estuve en central de riesgo, ya pagué la deuda, saco un certificado de no aduar en la empresa que yo debía, irme a Quito directamente con ese certificado al sistema de Equifatec, el que maneja el buro de crédito, actualizar mi sistema financiero, no es que me van a elevar los puntos, voy a actualizar mi sistema, con eso yo vengo con documento y me saco cualquier electrodoméstico para que me dé poquito a poco, subiendo 3, 4, 5 o 6 meses y ya estoy de nuevo arriba con mis puntajes de 700 por arriba para ser sujeto de crédito en una financiera pública o privada, pero no regalar plata. Yo siempre digo eso y asesor en esa forma.